La inauguración de la ley Bala en Puebla llegó repleta de desgracias y mentiras. Un niño está al borde de la muerte por el impacto de un proyectil de goma en la cabeza, otro menor perdió la mano izquierda y dos hombres más fueron heridos en el rostro, provocando que uno de ellos perdiera un ojo. En total, 70 ciudadanos y 47 policías estatales resultaron heridos en el operativo del gobierno de Rafael Moreno Valle para dispersar la manifestación en la autopista Puebla-Tlisco el pasado 9 de julio. Ante las pruebas que incriminan a la policía estatal por el uso de proyectiles de goma y gases lacrimógenos lanzados a quemarropa contra los manifestantes, el gobierno de Puebla ha cesado de fijar posturas al respecto y la poca información que difundieron sobre el caso estuvo plagada de mentiras. Que los rijosos utilizaron cohetones contra los policías, que el menor herido en la cabeza fue lesionado por uno de los proyectiles lanzados por los manifestantes, que los niños fueron usados por manifestantes como escudos y que la madre del menor que se encuentra en estado de coma identificó a uno de los cuatro detenidos como el agresor de su hijo. Las mentiras del gobierno terminaron sepultadas cuando salieron a la luz una serie de videos en los que quedó demostrado que los granaderos sí hirieron con un proyectil de goma en la cabeza al menor, dispararon a quemarropa contra los manifestantes y los pobladores solo pudieron defenderse con piedras. Por si fuera poco, la Procuraduría General de Justicia mantiene a cuatro pobladores de San Bernardino, Chachihuapan detenidos por los delitos de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena, motín, privación ilegal de libertad, robo y hasta por homicidio en grado de tentativa. Este miércoles, Roxana Luna presentará las pruebas del uso excesivo de la fuerza ejercido por el gobierno moreno vallista durante la manifestación en la que los pobladores solo pidieron que el Ejecutivo le regresara la operación del registro civil en sus comunidades.